Jajajaja 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 Jajajajaja Toma, dame ese caberino Jajajajaja Claro, ese, ese Jajaja Claro, ese es el propio Jajaja 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 Gracias. ¿Qué es eso? ¿Ya está todo? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿El modelo? ¿No? ¿Eso es así? ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Es un barraco, filmar un partido, se ve coja jodidas. Seguiría de balones con la barraca, oís. Se... ¿El balón? Seguiría con la cámara. No, no. No, no. Qué mal es. No, no. Me leí. El problema es que salga la pelota, Otto. Sí. ¿Firmamos, Daniel? Sí, gracias. Tal vez, ahí está, Otto. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Viste que hay un equipo de la mano? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Javier! ¡Correle, correle! ¡Por el lado! ¿Has que me vas por aquí hoy también? ¿Has que me vas? 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 No te vayas mi amor, no te vayas querida No te vayas mi amor, no te vayas querida Que detrás de tu amor se va el corazón y comida No te vayas mi amor, a la noche está fría Si te vas tanto adiós, esa va mi alegría Yo te quiero abrigar, te quiero cuidar Esta noche es mía, yo te quiero abrigar Te quiero cuidar Esta noche es mía Mira, me voy a cambiar la música, güey Mira, me voy a poder poner lo que sea, güey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!